La 10 News Experience, brought to you by Subway. Eat fresh. Noticias San Diego Hoy. Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego 15. Les saluda Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal que está en vivo en la experiencia 10 News. Adelante con tu reporte. ¡Gracias! Gracias, excelente reporte. Para la información más importante del día, sintoniza Azteca América, San Diego 15, su hogar para las noticias más importantes en su comunidad. Y manténgase informado a todas horas y de cualquier lugar en AztecaSD.com. Volvemos con más en unos momentos.